Este fin de semana tendrá lugar la segunda jornada de la Copa Claro por Colombia... ...que será el turno también en esta ocasión... ...de las pruebas clasificatorias en Maicao, en Guajirá, Boca Chica y Bolívar. Boca Chica es un corregimiento de la isla de Guerra Bomba... ...que queda ubicada a 20 minutos desde la ciudad de Cartagena. La problemática que hay en la comunidad es que no contamos con el agua potable... ...y otra de las problemáticas es que no contamos con un centro de salud. Estoy muy agradecido con la empresa Claro... ...por brindar nuestra oportunidad de participar en la Copa Claro... ...a los niños, jóvenes y en nuestra comunidad de Cartagena. Muchas gracias y bendición. Gracias a la empresa Claro por darnos la oportunidad de participar en la Copa Claro... ...con todos los que hemos escuchado.